Música Le agradezco mucho a Leonardo y a la Escuela de Economía la invitación a compartir con ustedes diálogos sobre las finanzas del Estado en general. Tema que me apasiona. A pesar de que no es el tema de mi especialización, yo trabajaba en el área de finanzas, de banca. Sin embargo, cuando regresé al país hace unos cinco años, como mencionó Leonardo, estuve 30 años trabajando en el exterior, en organismos internacionales, 10 de los cuales estuve representando a Centroamérica en la Junta Directiva del Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. Al regresar a Costa Rica, tuve la oportunidad de trabajar para el Estado, en la función pública. Bueno, yo estuve antes de irme de Costa Rica, trabajaba en el Banco Central, pero eso no es exactamente público. Es autónomo y más parecido al sector privado que al sector público. La presidenta Chichilla me pidió que ocupara el Ministerio de Hacienda por lo que quedaba de su administración, que eran dos años. Y lo acepté muy honrosamente. Se puede imaginar que para un economista que nunca ha participado en la vida política de ningún tipo, el representar al país, el trabajar para el país en el Ministerio de Hacienda, es el honor más grande que yo pueda haber imaginado. Además, tuve la suerte de contar con un equipo extraordinario durante esos dos años e hicimos cosas muy bonitas, muy interesantes. Pero lo que quería contarles para iniciar esta conversación es que cuando vine a Costa Rica después de 30 años, a pesar de que venía frecuentemente porque mi familia estaba aquí, y yo venía por lo menos dos o tres veces al año a visitarlos, siempre me quedaba en San José, en la casa con mis amigos y mi familia. No me involucraba mucho, a no ser que me pidieran los gobiernos que les ayudara con los trámites y los contactos en Washington para la consecución de los créditos internacionales y los programas de ajuste. Al volver, me involucré con el gobierno y fue una experiencia muy interesante. Una de las cosas que me pidió la Presidenta fue que acompañara los esfuerzos que estaba haciendo Costa Rica en materia de acercamiento a la OCDE, a la Organización Económica de Cooperación y Desarrollo. Y yo estaba tratando de traducir. Y digo esto porque me dio la oportunidad de estudiar y tratar de entender a Costa Rica para poder ir a decirle a la comunidad internacional por qué Costa Rica debería estar en ese grupo de países que promueven las mejores prácticas internacionales en muchas áreas. Entonces, tuve que montar, como digo yo, en el buen sentido de la palabra, un cuento sobre por qué Costa Rica es lo que es y dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en ese proceso encontré cosas muy lindas y encontré cosas un poco complicadas, muy complicadas. Porque lo que más me llamó la atención fue, al regresar a Costa Rica, fue ver que se había perdido una vocación de diálogo que caracterizaba al costarricense. Los costarricenses siempre hemos estado dispuestos a dialogar para la búsqueda de soluciones nacionales. Y lo primero que vi claramente es que esa vocación de diálogo se había perdido y ya no se podía llegar a acuerdos importantes, entre ellos, por ejemplo, cómo buscarle una solución a la situación financiera del Estado. No ha sido posible en 20 o más años. Y eso me sorprendió mucho porque Costa Rica siempre había podido avanzar. Aunque fuera lentamente, siempre esa capacidad de negociación, de CEDO y CEDO es un poco, había sacado adelante muchas de las grandes negociaciones en Costa Rica. Bueno, en los últimos cinco años me di cuenta que era muy difícil, que se ha perdido esa vocación de dialogar y hemos caído en una situación muy compleja, muy, muy compleja. Muy compleja. La situación financiera del Estado es muy compleja y por compleja que es, no es fácil de resolver. La resolución es muy compleja también. No se pueden resolver problemas tan complejos con soluciones muy sencillas. Es imposible. Son muchos los elementos que han incidido sobre esa situación para llegar a donde estamos. Lo que quizás ha caracterizado más es que Costa Rica tuvo por seis décadas, por lo menos, desde el final de los cuarentas y en el inicio de los cincuentas, tuvo un, no sé si llamarlo modelo de desarrollo o como se le llame, un sistema de desarrollo, porque nunca ha sido un modelo, digamos, en el sentido formal de la palabra. Han sido decisiones que nos han llevado por ciertos caminos. Pero Costa Rica ha logrado, logró durante los últimos 60 años, balancear muy bien lo que se podrían decir son los elementos más importantes del desarrollo comprensivo, que son lo económico, lo social, lo político y lo ambiental. En las cuatro áreas Costa Rica pudo mantener un, yo diría, políticas y resultados muy favorables. Si vemos en lo económico, en los esos 60 años, Costa Rica logró mantener tasas de crecimiento económico de promedio de casi un 5%, que es algo extraordinario desde cualquier punto de vista que se vea. Salvo dos excepciones muy conocidas, en el 2000, creo que fue, en 1982 y 2008, incluyendo esas dos recesiones, el promedio de crecimiento de Costa Rica de los 60 años ha sido más de un 4, entre 4 y 5%. Eso es un logro extraordinario. Y ni se diga en lo político, Costa Rica es un país reconocido por su respeto a los derechos humanos, su tradición democrática, de instituciones sólidas. En lo social, Costa Rica creó una red de servicios sociales que le ha dado una calidad de vida que ha estado liderando por muchos años en América Latina. Ya ahora ha empezado a tener problemas, pero eso es lo que vamos a analizar, porque se ha ido a dar ese deterioro. Y en lo ambiental, pues somos ejemplo en el mundo entero. Somos los pioneros en muchos de los elementos de las políticas ambientales que se promueven ahora a nivel mundial. Entonces, Costa Rica logró reconciliar todos los elementos del desarrollo económico, social, político y ambiental de manera muy exitosa durante 60 años. Por eso cuando se escucha algunas veces a las personas criticar mucho a Costa Rica en general, hay que tener cuidado. O sea, uno no puede criticar algo tan bueno como lo que Costa Rica ha hecho por 60 años. Tampoco puede uno cegarse a que han comenzado a haber problemas. Ese equilibrio, ese modelo, comienza a mostrar, ya comenzó, a mostrar fisuras muy importantes. Fisuras importantes como resultado del deterioro principalmente en la infraestructura y en la cadilidad de los servicios públicos. Esas fisuras en el modelo y el deterioro en lo que la gente percibe, por lo menos en la percepción de la ciudadanía, de que los servicios públicos continúan deteriorándose y la infraestructura está cada vez más crítica, tiene un efecto muy delicado sobre la población porque cada vez son más las personas que intentan salirse del sistema porque se ven obligadas o sienten que deben recurrir a la educación privada, a la salud privada, hasta la seguridad privada. Entonces, se crea un desincentivo para la contribución al pago de los impuestos si se percibe que no se están recibiendo los servicios por los que estamos pagando. Y ese es un círculo vicioso muy peligroso en el cual ya estamos. Ya estamos, porque un Estado pobre con ingresos muy bajos resulta en infraestructura muy deteriorada, servicios de salud, educación, vivienda deteriorándose y hay que romper ese círculo vicioso. Y eso es lo que Costa Rica tiene que hacer. Este círculo vicioso que se genera baja recaudación, deterioro en los servicios, exclusión de las personas del sistema, lo cual genera que la recaudación o no crezca o crezca muy poco. Entonces, hay que romper ese círculo vicioso. Y romper un círculo vicioso como ese no es fácil porque no es uno el elemento. No podemos decir, bueno, démosle más dinero al gobierno y así rompemos el círculo vicioso. Si damos más dinero al gobierno va a poder invertir más en infraestructura, mejorar la educación, la salud, etc. Bueno, ese no es el caso. La población no creería que eso se puede hacer. No hay confianza. Se ha perdido la confianza en el Estado para poder resolver esos problemas. Entonces, la solución de que demos más recursos al Estado para romper el círculo vicioso no puede ir sola. Como tampoco lo es pedirle al Estado que resuelva todos los problemas y después le damos el dinero. Bueno, eso es imposible. No lo puede hacer. Lo ha intentado en los últimos años con niveles de endeudamiento cada vez mayores, pero que más bien agravan esa situación y eventualmente podrían hacerla explotar. Entonces, el círculo vicioso no se puede romper simplemente pidiéndole al gobierno que haga más carreteras y mejore la salud y la educación, sin recursos. Entonces, la pregunta es, ¿puede romper ese círculo vicioso? Tenemos que ver las causas de ese círculo vicioso. Y aquí es donde quiero dedicarle unos minutos. Son muchas. Y aquí escogí ocho. Hay más. Y estas son importantes. No necesariamente están en un orden de importancia, pero son todas muy importantes. ¿Qué es lo que ha caracterizado ese deterioro en la situación financiera del Estado que ha resultado en un deterioro en la infraestructura y los servicios? Bueno, hay uno que me llamó poderosamente la atención cuando empecé a estudiar el tema a mi regreso y cuando estuve en la función pública. Y es el incumplimiento de un mandato constitucional y legal sobre la creación de gasto sin financiamiento. Eso es muy complejo. Muy complejo porque durante los últimos 30 años se han aprobado infinidades de leyes que asignan recursos a diferentes actividades sin que se haya creado la fuente de financiamiento. Y la Constitución del Estado, hay dos artículos, el 176 y el 179, y la Ley de Administración Financiera de la República que prohíben eso. Eso es inconstitucional. Bueno, la Administración Financiera de la República se refiere estrictamente a que no puede haber más gasto corriente que los ingresos corrientes o tributarios, lo cual obviamente también se incumple todos los años. Pero la Constitución del Estado se ha incumplido todos los años porque todos los años se aprueban leyes que no tienen contenido financiero. En Costa Rica es muy fácil crear gasto, especialmente a nivel del Congreso y algunos gobiernos, pero es muy difícil promover la aprobación de recursos adicionales para financiar ese gasto. Muy difícil. Lo que pasó con la reforma en el 2010, fue de la educación, que se le incrementó la asignación del presupuesto a un 8% del PIB, de 6 a 8, pero en ninguna parte se dijo de dónde iban a salir esos recursos, ni se ha dicho, porque no ha habido. La carga tributaria de Costa Rica sigue siendo la misma de hace 20 y 30 años. La carga tributaria es la misma. El gasto se ha incrementado dramáticamente, dramáticamente. Entonces, el hecho de aumentar el gasto, y yo no digo que no sea necesario, es gasto social, casi todo este. Costa Rica, yo diría que el pecado no es que esos dineros se van a los bolsillos de la gente. Si Costa Rica, quizá un poquito de eso puede haber, pero yo creo que no es muy importante en Costa Rica. Costa Rica todavía es considerado como el país menos corrupto, por lo menos de América Latina. Pero tenemos esa actitud hacia tratar de aumentar el gasto público sin tener dinero. Sin tener dinero. Y eso no puede ser. Ese mandato constitucional se incumple cada vez que se aprueba un proyecto de ley asignando recursos. Bueno, este año pasó con las municipalidades, por ejemplo. Se les dio a las municipalidades una asignación muy grande. O a los códigos procesales, no, los dos. Y se crean gastos. El Ministerio de Hacienda anunció que se crearon 300 mil millones de gastos este año sin recursos, sin recursos. Y cuando se ha llevado eso a la Sala Constitucional, porque hay quienes han denunciado ese hecho ante la Sala Cuarta, la Sala Constitucional, y la interpretación de la Sala Constitucional ha favorecido el incumplimiento de la Constitución. Porque han interpretado la emisión de bonos como un ingreso. No es precisa. La Constitución dice que los ingresos no deben superar los gastos. Entonces, cuando los diputados presentan gastos por 100, ingresos corrientes o tributarios por 50, y emisión de títulos, valores por 50, la Sala Constitucional ha interpretado que esos 50 de títulos, valores, es un ingreso. Es brutal, es increíble. Claro, no se define ingreso como ingresos corrientes o ingresos tributarios, sino ingreso. Y la venta de bonos es un ingreso, obviamente. Entonces, ese abuso de la Constitución, hay que corregirlo, hay que enmendarlo. Hay que enmendarlo. De ahí es donde vienen las famosas reglas fiscales para subsanar ese tipo de problemas legales. Pero bueno, después hablamos de eso. Segundo tema crítico también es el ámbito de dirección del gobierno. Es muy reducido. El sector público de Costa Rica es, digamos, si el sector de público de Costa Rica es, bueno, el gobierno central es solamente, representa más o menos un tercio del sector público costarricense. Pero la influencia que el gobierno tiene en las políticas financieras de los otros dos tercios son nulas, son nulas. Y eso es extraordinario, porque muy pocos países tienen esa situación, en donde el gobierno no tiene influencia sobre las decisiones de las empresas de las cuales es dueño. Es dueño. Y aquí estoy hablando de, bueno, las universidades, el ICE, el Recope, la Caja, todo el sector no gubernamental. El gobierno no tiene capacidad, a pesar de que, de nuevo, la ley lo permite. Porque la ley establece que en política financiera, el Estado es unitario. Esto es una interpretación de la Constitución, pero de nuevo, es una interpretación de la Constitución que habla del Estado unitario. Y el Estado es unitario en materia financiera. Es un Estado. Aquí no se interpreta porque la interpretación de la ley de autonomías dice que no, que cada entidad autónoma es libre de fijar sus políticas. Entonces, si el Estado no puede dar lineamientos sobre salarios, endeudamiento, estamos muy mal, porque eventualmente el Estado es el garante de todos los créditos del sector público. Entonces, ha habido una discusión perpetua en donde, perdón, y otra cosa importante, las decisiones que toman esas entidades no gubernamentales del sector público, tienen influencia sobre la situación financiera del Estado. Algunas de ellas directamente y las otras indirectamente, pero todas tienen influencia, de una u otra forma. O sea, o los recursos vienen directamente del presupuesto de la República o están vinculados de alguna u otra forma al presupuesto o a las finanzas públicas. Pero es extraordinario. Una de las cosas que me sorprendió también, muchas cosas me sorprendieron, pero una que es extraordinaria es que una empresa como el ICE puede decirle a Hacienda que no le da información del todo financiera. Entonces, a pesar de que existe una oficina en Hacienda que se llama la Autoridad Presupuestaria, que fue creada en 1982 para precisamente dar lineamientos presupuestarios a todo el sector público, hoy en día, por decisiones de los últimos 30 años, se han ido saliendo y solo queda en la Autoridad Presupuestaria el gobierno central. Entonces, debe decir, relevante, porque para eso está el Ministerio de Hacienda. Entonces, la Autoridad Presupuestaria le pide información al ICE para transmitirla al gobierno. El ICE, si quiere se la da y si quiere no se la da. Bueno, casi siempre no se la da. En mi rol como ministro, yo tuve que ir al Consejo de Gobierno, que es el accionista del ICE, para pedirle al Consejo de Gobierno que hiciera una solicitud formal al ICE para darnos información. Y tampoco la dio. O sea, no la dio, nunca la dio y no la va a dar. Lo mismo pasa con Recop, Javdeba y demás. Es terrible. Esa desintegración del Estado en partes es gravísima porque no hay nadie. Y realmente los presupuestos de esas dos terceras partes del sector público no los ve nadie. Bueno, la Contraloría los controla de una manera contralora, que no es analítica, no es económica, ellos simplemente se aseguran de que sumen los activos y pasivos o ingresos y gastos. Es una Contraloría muy diferente a lo que haría un Ministerio de Hacienda o una autoridad presupuestaria. No hay control, digamos, no hay cuestionamiento de gastos de ningún tipo. Simplemente se asegura de que las cuentas cierren y le manda un informe al Congreso que no lo lee nunca nadie. Realmente, ni se discute en el Congreso. Entonces, la falta de dirección del gobierno es muy seria, muy seria, porque el problema fiscal es uno global y no es solo del gobierno central. Otro tema crítico que es un poco el resultado de las legislaciones que es realmente extraordinario ver en Costa Rica cómo se constituye el presupuesto de la República. Y ahora, acabo de tener una discusión hoy sobre el presupuesto del 2017 y yo entiendo lo que hizo el Ministerio de Hacienda porque lo tuve que hacer yo dos años. Es penoso realmente lo que tiene que hacer un Ministro de Hacienda cuando ve que en el presupuesto más del 90%, casi el 95% está predeterminado. Si ustedes toman en cuenta los mandatos constitucionales como la educación, poder judicial, etcétera, y las leyes específicas que asignan recursos, que hay docenas, etcétera, y si a eso le suman salarios y pensiones, y servicio de la deuda, eso nos da el 95%. O sea, queda un 5% del presupuesto para jugar con él. Queda la inversión pública, lamentable, y el agua, luz y teléfono, los gastos de la casa. Eso es todo lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo demás es inflexible. Hay que cuestionarse un poco si es totalmente inflexible o es que es políticamente muy difícil hacerlo. Yo no creo que sea imposible, nada de decir, bueno, hay unas cosas que sí, digamos, el servicio de la deuda no se puede tocar, obviamente, porque entraríamos en problemas muy serios de credibilidad y de capacidad de financiamiento. Pero cualquier otra cosa podría promoverse. Digamos, si el gobierno quisiera modificar las asignaciones que se le dan al PANI o a las universidades o al FODESAF o a quien sea, puede hacerlo, el gobierno puede hacerlo, ya sea administrativamente o, si es necesario, legalmente. El gobierno puede hacerlo. Salarios y transferencias es la misma cosa, transferencias corrientes, salarios, todo ese tema, gran tema, es muy difícil, es un tema muy complejo, muy complejo, pero es un tema que o se resuelve o no vamos nunca a salir de esta situación. Porque ahora la discusión, y ahora hablamos de la situación actual y lo que se está discutiendo en el Congreso, pero bueno, el tema crítico es que, y yo se lo decía a los diputados las dos veces que fui, después de pasar horas interminables tratando de presentar algo decente a la Asamblea, en ambos años que estuve yo, creció un 4%, nada más el presupuesto de la República por si acaso que aclarar ese tema. Para llegar a ese 4% había que hacer un esfuerzo brutal porque la inercia, que lo vamos a ver ahora, de algunas partidas hace que crezcan mucho más que la inflación y ese fue, ese fue el nivel de crecimiento real en esos años, el nivel de inflación. Entonces creció un 4%, sin embargo, la discusión presupuestaria, lo más preocupante de toda esta situación es que se ha perdido en Costa Rica el presupuesto como instrumento de política fiscal, ya no existe. Si no se modifica lo que hay, el presupuesto dejó de ser un instrumento de política fiscal cuando es supuestamente el instrumento más importante que tienen los países para política pública en general, para instrumentar sus políticas públicas, aquí no, aquí lo determinan leyes y acuerdos automáticos y queda 4 pesos para jugar con ello y que más bien son los más peligrosos porque yo siempre he dicho lo que se está haciendo este año, por ejemplo, que se está contrayendo la inversión un 30% y los bienes y servicios según 20, bueno, eso tampoco ayuda mucho porque lo que está es afectando la economía doméstica, el gobierno como usuario de bienes y servicios y como constructor y creador de empleo, eso es lo que se está afectando más que nada porque las otras partidas supuestamente no se pueden tocar, pero bueno, inflexibilidad de gasto, hemos caído en eso de una manera dramática porque ya ahora realmente hace poco salió en un periódico el impacto que tenía la discusión presupuestaria sobre presupuesto fue muy simpático porque cuando ha habido es porque ha sido un acuerdo político ahí de rebajar 20 mil millones el próximo año una cosa así pero realmente pero realmente los dos años que estuve yo no le tocaron un peso porque yo le advertía a los diputados si ustedes quieren pueden pasar tres meses discutiendo y yo vendré todos los días si quieren pero lo que se puede tocar son esos 5% lo otro es decisión de ustedes y si están dispuestos a tocarlo perfecto hagámoslo cambiemos algunas leyes pero ha sido decisión del congreso esa inflexibilidad del 95% en su mayoría ellos han aprobado los créditos al servicio de la deuda está vinculado a eso entonces no hay no hay capacidad de hacienda de hacer mucho sobre presupuesto y lo mismo va a pasar este año va a pasar este año va a un presupuesto bueno crece un 10% más o menos es mucho pero lo que lo que se hizo fue simplemente correr las cuentas con la inflación y el desarrollo como casi que el PIB nominal le aplicaron a todo y luego le crearon 300 mil millones más en gastos nuevos que creó el congreso y eso da un 10% de aumento y el ministro dice ¿qué hago? bueno ahí viene ahora vamos a hablar de si se puede o qué es el costo de hacer algo para resolver eso porque eso solo no se resuelve claramente solo no se resuelve la situación bueno el cuarto punto es muy importante que es la rendición de cuentas los mecanismos de rendición de cuentas en Costa Rica prácticamente no existen es muy poco pero en el tanto estamos hablando de materia financiera en el tanto en que el presupuesto sea lo que es es muy difícil pedir cuentas porque no el presupuesto no se diseña por programa entonces no hay resultados cuantificables sobre los cuales pueda valorarse la función de ministerios agencias descentralizadas etcétera en teoría hay algunos casos pero es muy poco casi lo que se hace es asignar el presupuesto por partida económica económica que es salarios cargas sociales etcétera intereses esa categoría económica no da para mucho es casi imposible encontrar que se incumplió con un programa si lo que se hizo fue pagar salarios entonces no hay y no hay criterios cuantitativos nosotros creamos en el segundo año en Hacienda comenzamos a hacer una presupuestación por programas y establecimos criterios cuantitativos para la evaluación de los resultados como en 5 o 6 programas incluyendo CONAVI algunas 5 o 6 pero se suspendió ese trabajo porque de nuevo las decisiones casi que no están en manos de los ministros aquí los ministros administran los pagos de salarios básicamente y dos cositas más aquí no se puede hacer política pública con este presupuesto luego viene el punto quinto que es un tema fascinante que estábamos conversando antes de entrar aquí al auditorio que es la carga tributaria se está discutiendo hoy un mecanismo para aumentar la carga tributaria o combatir la evasión y la ilusión tributaria y eso es medular o sea la carga tributaria hay obviamente sectores que dicen que la carga tributaria es alta obviamente otros dicen que es baja pero desde cualquier óptica que se le mida si se incluyen cargas sociales si no se incluyen si incluyen fuentes de recursos provenientes de recursos naturales etc de cualquier forma que se mida la carga tributaria de Costa Rica está entre las más bajas de América Latina cualquiera claro si es carga tributaria en lo que se denomina carga tributaria internacionalmente que es el total de ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto bueno ese es un 13.5% y eso es y esa es la segunda más baja de América Latina solo Guatemala es más baja si se incluyen cargas sociales hay un concepto que se llama presión tributaria que incluye cargas sociales y laborales más tributos ahí Costa Rica sube un poco más porque lo que le asigna educación y a trabajo perdón a salud la seguridad social y cargas laborales es más alto pero aún así estamos por debajo del promedio de América Latina en esta Costa Rica llega como un 20% cuando países comparables con el nuestro en cuanto a calidad de vida que son los países del cono sur Chile Uruguay Argentina con ingresos per cápita parecido y niveles de prestación de servicios públicos parecidos tienen cargas tributarias 5 o 6 puntos más altas siempre ni se diga compararnos con los países de la OCDE o es absurdo los países nórdicos en donde la diferencia es abismal pero bueno aún comparándonos con países como Uruguay que tiene un sistema una población y un nivel de vida similar la carga tributaria de ellos es como 6 o 7 puntos más alta con o sin seguridad social entonces en Costa Rica no se ha podido ajustar eso no se ha podido a través de los últimos no sé 30 años diría yo esa carga tributaria viene desde los 80 del 13 y pico subió un poquito hace unos 7 o 8 años pero volvió a bajar y ha sucedido algo muy particular en Costa Rica los gobiernos han hecho un esfuerzo muy grande por satisfacer las expectativas de la población y eso es cierto los gobiernos de los adolescentes han tratado de satisfacer las expectativas de la población a través de los años el problema es que las expectativas de la población cambian constantemente y lo que fueron las expectativas de la población hace 50 años eran una cosa muy diferente a la que son hoy hace 50 años en medicina era curarse de los parásitos seguro hoy en día la gente quiere servicio médico en un hospital de primera clase y trasplante de órganos igual que en educación me imagino que hace 60 años era aprender a leer y escribir hoy en día quieren maestrías computadoras quieren equipo que es muchísimo más caro de lo que fue en el pasado entonces los gobiernos hacen intentos y que bueno que bueno que hagan intentos pero hacen intentos con la misma carga tributaria que existía hace 30 años cuando hoy el gasto público ha crecido 6 o 7 puntos la carga tributaria se ha mantenido constante y ese es el tal déficit ese pequeño detalle es el déficit podemos hablar de desperdicio de duplicaciones pero eso es muy poco relevante en Costa Rica uno no puede desviar la atención de las cosas realmente relevantes relevante es que Costa Rica tiene un gasto público del 20% del PIB e ingresos del 13 y medio eso es la historia de este país y eso no es sostenible o bajamos el nivel de gasto público o subimos el nivel de los ingresos pero ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que hay quienes argüllen que el gasto es muy alto en Costa Rica están equivocados el gasto público en Costa Rica no es alto el gasto público en Costa Rica es más bien está por debajo del gasto de los países que les mencioné lo que es bueno perdón puede haber ineficiencias obviamente el gasto público el empleo público no son altos en Costa Rica si uno los compara con países equivalentes lo que puede haber es ineficiencias y las hay no puede hay ineficiencia en algunos sectores del sector público que hacen que ese 20% no se traduzca en servicios de calidad como los que deberían ser o que se vayan deteriorando algunos otros servicios sobre infraestructura pero el 20% de gasto público la discusión con los diferentes sectores de la economía no debe ser el nivel de gasto público debe ser la calidad del gasto público y obviamente cómo mejorar la calidad y cómo darle más recursos al Estado porque ese cuento de que no le doy más recursos al Estado hasta que no se baje el gasto público no es correcto el gasto público es muy difícil de bajar sin deteriorar los servicios que se dan ya de por sí un poco afectados el problema de Costa Rica es que una discrepancia muy grande de 7 puntos entre gasto e ingreso y les puedo asegurar que el gasto si se hace un esfuerzo extraordinario se podrá quizás ajustar en un medio punto en un punto pero ya incidiendo sobre muchos de los servicios sociales que mantiene a Costa Rica como es esta sociedad solidaria a la que estamos acostumbrados cuesta ese 20% del PIB pueden decir 19 bueno 19 pero no 13, 14% eso es Guatemala eso no es Costa Rica entonces hay que hay que tener una discusión muy informada sobre cómo avanzar en ambas cosas cómo darle mayor calidad y eficiencia al gasto público al mismo tiempo que se comienza a restablecer la capacidad de generar ingresos del Estado que la dejamos rezagada 30 años entonces esa carga tributaria con otro elemento bueno después podemos hablar de la carga tributaria que en cierta forma bueno ahí está en paréntesis uno de los factores que la carga tributaria que ha mantenido la carga tributaria reprimida o sea sin crecer ha sido que Costa Rica ha sido muy generoso con el tema de las exoneraciones hay sectores enteros de la sociedad que están exonerados de impuestos y especialmente los sectores más activos y más que más contribuyen a la actividad económica como los servicios en Costa Rica los servicios están exentos de impuestos con muy pocas excepciones cuando servicios hoy en día ustedes vieron los datos seguramente de la última datos revisados del PIB que sacó el Banco Central en donde la estructura económica en los últimos 25 años que fue desde que se recolectó los datos para el PIB anterior en estos 25 años ha cambiado dramáticamente la estructura económica de Costa Rica la agricultura y la ganadería pasaron de un 40% a un 10% por el contrario servicios pasó de un 10% a un 40% bueno esos servicios que hoy en día representan el 40% están exentos de impuestos y ahí si hay un problema que debe resolverse que debe resolverse no puede ser que se exoneran los servicios en general y hay otros temas con renta también que podrían resolverse y ahora podemos hablar brevemente renta los impuestos deberían reformularse algunos de ellos para poder salir de una situación de manera más equilibrada más justa más equitativa la tributación en Costa Rica no es solo ineficiente sino que es bastante regresiva porque dependemos mucho mucho de los impuestos indirectos y el impuesto de rentas en Costa Rica no contribuye a un 35% de los ingresos que es el monto más bajo entre los países digamos de nivel comparable el ingreso el impuesto de ventas es muy bajo e infelizmente este proyecto que está ante la asamblea no resuelve casi nada de eso desgraciadamente nos vamos a mover hacia el otro que es el indirecto hacia el IVA hacia el IVA aún más regresivo el sistema tributario y contribuir más a la desigualdad pero bueno hay que de nuevo es que la solución ahora vamos a hablar de cómo esa solución debe tener en cuenta estos elementos que no se está tomando en cuenta hoy en día el tema séptimo muy controversial el sexto salarios públicos eso ya creo que todos sabemos y hemos oído hablar mucho de eso también aquí hay que hacer una aclaración no son todos los empleados públicos es injusto demonizar al empleado al empleo público porque no es que todos los salarios públicos sean del nivel de los de algunos sectores privilegiados pero si hay sectores muy privilegiados dentro del sector público y esos son los que están creando este conflicto entre los grupos sindicales y los grupos empresariales y el gobierno no se ha podido identificar claramente el problema hay quienes en el sector empresarial argoyen o bueno que todo el sector público gana salarios escandalosos no es cierto el sector público no es así hay salarios muy altos en ciertos sectores del sector público las universidades es un caso el poder judicial es un caso prominente el ELICE el RECOP la caja del seguro social o sea hay y eso hay que resolverlo pero no se puede resolver simplemente diciendo que los empleados públicos todos son están sobrepagados creo que el 90% el 80% no debe estar sobrepagado debe tener un salario razonable pero hay un 10% que crea esa percepción y es sobre lo que se debe entrar a estudiar ahora bueno hay dos proyectos en la asamblea tratando de resolver ese tema dificilísimo porque desgraciadamente se ha polarizado la discusión todos son malos y el otro entonces si todos si me acusan de que todos son malos hay oposición radical a todo lo que se toque o sea no se puede tocar el tema no se puede hablar del tema porque se suspenden las negociaciones pero bueno el penúltimo es transferencia corriente que ya hablamos un poco es el mismo son los destinos específicos que se hacen vía transferencia ya no son los salarios que están en el presupuesto del gobierno central sino también salarios en su mayoría que están fuera del gobierno central el gobierno transfiere los recursos y esos montos de transferencias están vinculados a están indexados a algunas veces al producto a la inflación etcétera entonces hace que haya una inercia que los hace crecer muy rápidamente y eso ha contribuido a a a la situación fiscal actual y el último y no por último menos importante creo que yo es de los más creo que es de los más críticos es la incapacidad que tenemos para ejecutar obra pública es es realmente lamentable lo que sucede en Costa Rica yo le contaba a mis colegas del gobierno que hace 25 años cuando yo estuve en la junta directiva del Banco Interamericano de Desarrollo representando a Costa Rica a Centroamérica Costa Rica tenía el peor récord de ejecución de proyectos en la región bueno todavía lo tiene tenemos por lo menos ya 30 años de tener el peor récord de ejecución Costa Rica es un país al que se le aprueban créditos con bastante facilidad porque es un país que tiene un nivel de riesgo crediticio bajo sin embargo ahora vamos a ver en el desarrollo de la posible salida de todo esto hablo un poco más de los 4 o 5 problemas que están afectando eso por ahora nada más enunciamos el problema y es que es es seriesísimo el hecho de Costa Rica pueda endeudarse fácilmente tenga autorización para ejecutar obra pública y no lo haga no lo haga y ahora vamos a ver 4 o 5 elementos que son los que influyen Costa Rica ejecuta más o menos un 10% de los montos aprobados y por los organismos internacionales en términos generales más o menos hay una cartera aprobada de 3 mil casi de 3 mil millones y se ejecutan 300, 400 millones anuales o sea es un promedio de 10 años el promedio en el BID para Latinoamérica es menos de 5 años Costa Rica tiene 10 años y eso es costoso eso es costoso porque eso nos resolvería muchos de los problemas que tenemos en lo que hablábamos inicial del círculo vicioso del deterioro en la infraestructura no es posible pero ahí la política pública es tan complicada en Costa Rica que a veces no entiende como pueden suceder algunas cosas y les cuento una anécdota porque yo soy de Guanacaste vivo en Guanacaste la mayor parte del tiempo y me ha tocado el proceso de la carretera Cañas Liberia lo he vivido como sangre propia por los últimos años y hace unos meses me encontré con el ministro de transportes de turno no, ya era don Carlos Villalta y yo le preguntaba a don Carlos ¿cómo es posible que yo paso por esa carretera? esto hace como 6 meses y me encuentro 3 empleados tapando ahí una reparación que hicieron a los 5 kilómetros otros 4, 5 haciendo otro cosito a los 10 kilómetros otros 4 es como un rompecabezas es así es que hay muchos factores y ahora vamos a hablar un poquito de eso cuando desarrollemos el tema pero lo que me llamó digamos el tema de la concesión de obra pública perdón de la administración financiera y la concesión de los de los contratos es algo terriblemente complejo en el en Conavi o en el MOP pero lo que más me asombró fue que me dijera que la razón por la cual no podía tener más empleados o que los empleados acababan de trabajar a las 4 de la tarde y no trabajaban el fin de semana es porque Hacienda no autorizaba horas extras no autorizaba horas extras no puede ser que estemos en esto no autorizaba horas extras entonces solo trabajaban de 7 a 4 en una carretera tan importante cuyo financiamiento externo está garantizado pero la contrapartida local no se puede desembolsar porque tiene que aprobarle el presupuesto la dirección de presupuesto entonces si no se le da horas extras a Hacienda perdón al MOP no hay carretera trabajan de 7 a 4 los que estén no se puede no hay plazas adicionales no hay subcontratación no hay horas todo eso está congelado desde hace bueno todo este año ha estado casi congelado todas esas partidas es un esfuerzo por genuino el esfuerzo de querer ser austero me parece terriblemente equivocado en cuanto al impacto que eso tiene pero eso es así entendemos la austeridad nosotros es tocar las pocas partidas que se pueden afectar sin una decisión sin un costo político importante que es decirle al MOP le corto el presupuesto a la mitad de este año no hay horas extras no hay contrataciones subcontrataciones entonces la carretera se queda ahí va duró 5 años debe haber durado 2 años y así son la obra pública en Costa Rica es así en general pero bueno ¿cómo se puede salir de esta situación? ¿se puede salir de esta situación? pues obviamente que sí se puede salir de esta situación es muy difícil y yo creo que hay cuatro cuatro elementos o sea la decisión la salida a esta situación como les dije al inicio es un problema muy complejo que requiere soluciones complejas o sea no podemos pretender resolver un problema tan complejo con una situación con una medida relativamente fácil es más todo lo fácil ya se hizo ya no queda nada fácil por hacer todas las medidas que se tienen que tomar de aquí en adelante son muy difíciles entonces hay cuatro áreas en las cuales debe abordarse el problema para que tenga una solución aceptable la primera es la gobernabilidad del Estado la gobernabilidad y lo pongo de primera porque es quizá lo más importante ¿se acuerdan cuando hablábamos del incumplimiento de los mandatos constitucionales la creación de gastos sin financiamiento etcétera bueno hay hay una serie de elementos que deben fortalecerse y deben combatirse y hay que legislar al respecto y son estos que están ahí ¿no? ¿debe cumplirse con el mandato constitucional y con la ley de administración financiera? por supuesto parece fácil de decir y parece casi imposible que no que se pueda incumplir pero se incumple constantemente desde hace 30 años el tema de las de las exoneraciones las exoneraciones en Costa Rica se otorgan sin sin límite temporal las exoneraciones son a perpetuidad y con una gran liberalidad como les dije anteriormente por ejemplo el sector servicios está exonerado el impuesto de ventas un sector servicio que es el principal motor de la economía hoy en día está fundamentalmente exonerado hay solo muy pocas actividades de servicios grabadas y exonerados a perpetuidad aquí todas las exoneraciones se dan sin límite temporal y sin ningún costo beneficio de un análisis de costo beneficio qué beneficio le traía al Estado otorgar esas exoneraciones son a francas etcétera hay muchísimos ejemplos de decisiones costosas a perpetuidad racionalización de las transferencias lineamiento bueno el poder de dirección del gobierno bueno estos son los temas que conversamos hace un poco son básicamente los mismos enfatizando la necesidad de resolver esa situación hay un tema nuevo ahí que es el tema de compras públicas que es un tema muy crítico y le digo porque estuve dedicado cuando yo estuve en el sector en el gobierno los dos años estuve dedicado a tratar de establecer un sistema unificado de compras públicas y fue imposible se avanzó muchísimo se firmaron los decretos y al final las mismas agencias del estado sabotean la implementación y apenas se dio cuenta que iba a haber cambio de gobierno se paralizó todo el avance para llegar a la consolidación de un sistema único de compras públicas ahora el gobierno está en un otro esfuerzo grande tratando de implementarlo de nuevo pero es brutal porque es tal vez una de las causas de las fuentes más importantes de corrupción en Costa Rica como les dije anteriormente yo no creo en la corrupción a alto nivel yo creo que los jerarcas difícilmente en Costa Rica los jerarcas los ministros se enriquecen en la función pública donde hay mucha corrupción es a nivel de compras públicas procedimientos administrativos para la compra de servicios y ahí que es donde se definen los precios de los bienes que compra el estado donde se se describen se preparan los carteles de licitación es terrible la colusión que existe entre empleados de muchos ministerios y los proveedores de servicios para acomodar las licitaciones a las necesidades de un cliente específico eso se da en muchos ministerios y todo eso es por la falta de transparencia que hay en los procesos si todo fuera transparente electrónico y que lo pudiera consultar todo el mundo eso podría combatirse o reducirse mucho el sector público lucha los empleados de estos de nivel medio de las proveedorías luchan contra eso y sabotean eso así como lo sabotearon en la administración anterior lo están saboteando desde el inicio de esta administración de manera que no se transparente todos los procesos de compras públicas no es posible que Costa Rica no tenga un sistema unificado de compras públicas después de 10 años de estar intentándolo y no se puede la tecnología la tecnología existe existe de sobra pero no existe la determinación de enfrentarse con esos grupos que son los que se sientan en una oficina del ministerio respectivo a hacer los carteles con sus clientes eso es infelizmente es una corrupción de un nivel intermedio que es muy difícil de combatir porque hay muchas personas involucradas o sea eso es crítico para Costa Rica el sistema unificado de compras públicas y lo último bueno la transferencia la transferencia fiscal es importante como un mecanismo para combatir lo que hablábamos de ilusión de incumplimiento tributario en general incumplimiento tributario y es muy complicado muy complicado la cultura costarricense de la cultura tributaria es es muy incipiente es muy débil muy 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 débil yo conversaba antes de 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 entrar al al a la charla que uno puede tener un extremo países digamos sajones solamente que tienen sistemas tributarios sumamente fuertes con con una cultura tributaria muy avanzada y en el otro extremo países en donde el fraude fiscal es un deporte bueno Costa Rica creo que se parece un poco más a este que al otro sin aspirar a que llegamos a ser digamos una cultura sajona en cuanto al tratamiento tributario Costa Rica debería mover esa aguja significativamente pero es dificilísimo yo ahora compartía con Leonardo hoy estuve en una comparecencia en la Seminidad Legislativa en donde vi al Estado y a los abogados tributaristas pelearse por unas mociones para debilitar el proyecto sobre el fraude fiscal increíble y en apariencia la batalla la ganaron los tributaristas como siempre la han ganado durante 30 años el Estado se ve incapacitado y los diputados se dejan influenciar por esa pelea que se da día a día yo la viví los dos años en Hacienda y se ha dado hace 30 años y ellos arguyen que no se le puede dar excesivo poder a la administración tributaria porque es arbitraria abusadora etcétera etcétera lo que no dicen es que lo que están promoviendo es la impunidad ante el crimen ante el delito fiscal y yo no es que diga que todos ellos lo hacen pero son los principales asesores de quienes tratan de evadir el pago de los impuestos ya sea de manera legal que es la ilusión tributaria o ilegal entonces esa discusión yo se lo comenté a los diputados después de que ellos se retiraron dije es dramático ver que Costa Rica no ha cambiado ese juego todavía en donde aquí vienen los administradores tributarios indignados de rozgarse las vestiduras y la administración se inhibe y termina cambiando las cosas bueno los diputados que también tienen mucha influencia de ciertos sectores comienzan a cambiar de posición a suavizar sí pobrecito sí no es bueno terrible bueno Costa Rica tiene ese tipo de problemas que no hemos podido resolverlos y son muy complejos son muy complejos y todo eso va yo diría dentro de lo que es el tema de gobernabilidad fiscal hay que fortalecer la gobernabilidad la gobernanza para poder pasar a los otros temas yo siempre pongo este como un como un como una sombrilla que cubre los otros dos o tres temas que son la calidad del gasto el sistema tributario y la inversión pública y no quiero entrar mucho porque ya deben estar un poco cansados de oír estos temas pero en estos son los tres los temas que hay que abordarlos y hay que abordarlos todos porque el círculo vicioso no se rompe solo por un lado acuérdense el círculo vicioso es de baja tributación y deterioro los servicios públicos e incentivos a la evasión eso tenemos que romperlo con mayor gobernabilidad con mejoría en la calidad del gasto público y el fortalecimiento del sistema tributario esos tres elementos y el de cuarto en la primera siguiente está lo de la inversión que es interesante de verlo pero estos temas tienen que ir juntos y es lo que no se ha logrado hacer en muchos años los enfoques han sido parciales los esfuerzos de reforma han sido parciales porque hay temas de estos como el tema del gasto público en general es un tema muy complejo muy complejo de un alto costo político es más fácil recurrir al segundo que tampoco se ha hecho de manera se hace lo que se puede al final por ese tipo de influencias cuando uno ve a los abogados tributaristas desfilar por las comisiones todos los días bueno al final obviamente perdón ¿cómo darle más progresividad al impuesto de renta? es casi imposible ¿a vería qué? es casi imposible porque tenés todos los recursos del mundo luchando contra eso y el Estado no está preparado para dar esa batalla es lamentable pero no lo está necesitamos cambiar eso esa actitud se puede hacer ciertamente yo esperaría por ejemplo que en este caso de esta administración ahora de la asamblea tenga un poco más de éxito en eso porque se está asesorando con algunas excepciones mejor por lo menos para entender y que le interpreten las posiciones de los dos bandos porque eso es una pelea es una pelea entre el Estado y los que no confían en que el Estado pueda funcionar o que funcione bien que mejor no darles la plata yo la administro mejor y puedo hacer yo lo que necesite aún educación salud el Estado no confían en la capacidad del Estado para dar y después de que a mí lo que me da pena ¿se acuerdan con lo que iniciamos los comentarios iniciales? que este modelo solidario de Costa Rica que nos ha dado 60 años de paz social desarrollo económico desarrollo ambiental político y social hay que protegerlo hay que protegerlo no puede uno dejar que eso se acabe y podría acabar yo no creo en amenazas y cosas de esas pero podría acabar y en parte lo estamos lo estamos deteriorando mucho con esta situación financiera lo que me preocupa a mí mucho de esta situación financiera después podemos ver si alguien quiere alguna extensión de alguno de estos temas lo que más me preocupa de la situación financiera es que la situación financiera solo no se percibe claramente por la población digamos lo que es la situación fiscal en esas encuestas que salen de los temas importantes para la población la situación fiscal queda en octavo o noveno lugar que interesante como me dijo Leonardo y es el resumen de todos los demás problemas es ese el problema porque si no existen los recursos y las políticas para controlar todo lo demás bueno no se van a resolver los otros siete si ese octavo no se resuelve pero la gente no lo percibe porque ¿qué es el déficit fiscal? ¿cómo me afecta? la gente ni sabe que es algo tan etéreo es decir el déficit fiscal nos puede llevar como dijo el presidente y yo trato de ayudar pero a veces cuando hace unas afirmaciones dice el déficit fiscal nos puede llevar a la violencia si no se resuelve y bueno se saltó como cuatro pasos en explicar realmente de manera creíble porque ¿cómo puedo decir yo que el déficit fiscal me puede generar violencia? eso no lo entiende nadie esas amenazas caen en un vacío no son creíbles no son creíbles eso no se puede hacer uno no puede amenazar como dicen con la vaina vacía uno no puede tiene que explicarse cómo nos puede afectar el que esta situación no se resuelva como nos afectó en el 80 82 80, 82 ¿no? ¿cómo nos afectó? no fuimos capaces de llegar a un acuerdo fiscal sobre gobernabilidad ingreso gasto y financiamiento entonces el mercado se encargó de decirnos de hacerlo a la fuerza Costa Rica está llegando a una situación en la cual la credibilidad internacional se está deteriorando y eso es muy delicado porque el punto crítico de una crisis no es el déficit fiscal no es que el déficit fiscal sea 6, 6 y medio 7 u 8 eso no no es el gatillo para para desatar una crisis la crisis va a venir cuando la credibilidad en Costa Rica se caiga y eso usualmente es o un organismo internacional o las agencias calificadoras de crédito porque las agencias calificadoras de crédito contrario a lo que alguna gente dice no, esos son instrumentos de Washington no, nada que ver esos son instrumentos del capital esos son instrumentos de aquellos que invierten los que compran nuestra deuda los que nos financian ellos los inversionistas internacionales las grandes compañías financieras PIMCO JP Morgan todas las grandes compañías financieras tienen esas agencias para que les aconsejen sobre dónde comprar qué invertir qué hacer y si esas agencias calificadoras perciben que la deuda de Costa Rica puede ser riesgosa porque la calificación de crédito no es otra cosa sino la probabilidad de que el país incumpla con sus compromisos internacionales eso es la calificación de crédito si uno es AAA no hay ninguna posibilidad de que incumpla y si es C o C pues sí va a incumplir probablemente pasado mañana va a dejar de pagar va a dejar entonces las calificadoras nos califican en un rango de 20 o 30 calificaciones bueno Costa Rica ya bajó un poquito pero estamos muy por encima de los países que tienen situaciones fiscales como la nuestra países como República Dominicana que tiene una situación fiscal yo diría que todavía es menos seria que la nuestra tiene una calificación de crédito tres niveles más bajo que el de Costa Rica entonces por eso es que algún día recientemente un ministro un viceministro dijo eso que nos podrían bajar hasta tres niveles bueno si a Costa Rica se le baja la calificación de crédito y dice que es un país riesgoso puede darse lo que se dio en el 2000 perdón en 1981 cuando el fondo monetario en ese caso era el fondo el que andaba realmente haciendo este tipo de calificaciones dijo que Costa Rica no era sujeto de crédito bueno inmediatamente no solo para la entrada de capitales sino que sale todo el capital de Costa Rica sale y ahí no hay reservas que lo protejan si se da un cambio brusco en la percepción de riesgo del país puede darse una salida abrupta de capitales que eso si va a desatar entonces el aumento en el tipo de cambio la inflación etcétera todo lo demás que no queremos y mentiras que tenemos reservas suficientes para aguantarlo no claro tenemos reservas suficientes para aguantarlo un año o dos ese es el problema que las circunstancias externas actuales son tan favorables para Costa Rica que nos han dado margen desde hace un par de años y nos podrán dar margen uno o dos años más porque el peso del petróleo las tasas de interés bajísimas internacionalmente todo eso nos ha ayudado a financiarnos este déficit grande que en otras circunstancias sería imposible si el precio del petróleo estuviera en 100 dólares y la tasa de interés en 5 puntos bueno ya Costa Rica no habría podido financiar un 6% del PIB ahora lo hace porque el financiamiento es muy bajo y el precio del petróleo nos da un subsidio de como de mil millones de dólares por año pero eso puede acabar y el temor que tenemos es que acabe y no estemos preparados para enfrentar esa situación algo que es perfectamente prevenible prevenible debería deberían tomarse las acciones o sea no podemos dejar que sea el mercado que es esto pues el sistema financiero internacional el que decida la suerte de Costa Rica porque que va a pasar al final si decimos ahora que los salarios públicos son altos que es lo que va a pasar si viene una inflación o alguna situación como la del 1982 de que hay una caída dramática en el salario ya no solo público público y privado si hay una inflación del 20% una devaluación del 20% bueno en eso van a caer los salarios públicos y el salario de la población excepto de aquellos que tienen forma de protegerse con entradas en moneda extranjera o sea ese es el tema crítico nadie tiene una bola de cristal para decir cuándo va a suceder eso a veces los periodistas preguntan cuándo a veces dan ganas de decir el 17 de agosto del 2017 a las 3 de la tarde claro eso nadie lo puede decir porque hay muchos factores que influyen en esto pero bueno quiero ya el tema del bueno el tema del gasto ya lo cubrimos bien el tema de los ingresos creo que es importante bueno el tema de los ingresos es muy complejo porque hay cosas que se pueden hacer para aumentar la base la carga tributaria sin necesidad de aprobar nuevos impuestos quizás sea necesario aprobar nuevos impuestos pero hay muchas medidas que se pueden tomar por ejemplo se podría pasar al IVA extendiendo la base reduciendo mucho las acciones y eso podría dar un impacto y puede que no sea necesario aumentar la tasa en un inicio por ejemplo para 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 tratar de evitar que aumente la regresividad del sistema tributario pero bueno estos son temas que se están discutiendo hoy les había hablado del tema de inversión pública pero bueno muy brevemente ya estamos en tiempo de sobra si nos pasamos pero bueno este tema es crítico la inversión pública en Costa Rica es lo que es por varias razones desde el proceso de negociación de los créditos que se se ponen de acuerdo los políticos con los dirigentes de los organismos internacionales para firmar un crédito y salir en la foto y luego le tiran el bodoque a los niveles técnicos de Washington y de Costa Rica y son años para poder cumplir las condiciones previas para el desembolso de créditos entonces es una irresponsabilidad de que no se hacen ni siquiera estudios de preinversión para ir a pedir un préstamo los estudios de preinversión se hacen después de que el préstamo ya está aprobado y estamos pagando comisiones y ahí empieza luego toda la retahila de problemas inclusive la aprobación legislativa que puede durar un año o dos la ley de contratación administrativa que como hablamos está sujeta a muchos problemas incluyendo las apelaciones constantes a todas las asignaciones de ofertas y luego todo el tema de la tramitología ahí puse marco ambiental pero es la tramitología en Costa Rica es brutal hay 12 13 agencias que tienen que pronunciarse con respecto a un desembolso de todas el CETENA el Acueducto el SINAC y eso lo hace bueno por eso es que duramos 5 años en conversar a desembolsar un préstamo a veces 7, 8 años y es una injusticia que esto sucede en Costa Rica porque tenemos acceso a crédito internacional una reflexión final es básicamente hay un conjunto de medidas que están presentadas ante la asamblea legislativa son 12 o 13 proyectos fiscales que tienen que ver con ingreso gasto y gobernabilidad algunos de ellos ya se aprobaron yo creo que se ha ido aprobando lo menos importante esa fue la estrategia inicial aprobar cosas pequeñas no necesariamente poco importantes no algunos importantes lo de pensiones ya salió y han salido varios otros proyectos que fortalecen la transparencia fiscal ahora va a salir este el fraude fiscal si es que si es que si es que llegan a un acuerdo ahora con los asesores tributarios y lo que está quedando en el tapete para noviembre y diciembre y el presupuesto de la república eso está en proceso ya lo que se pretende ahora es sacar esos ocho proyectos para que queden cuatro proyectos para diciembre que son la regla fiscal el empleo público el IVA y renta esos cuatro proyectos ahora pareciera que va a haber dificultades muy serias para lograr consenso sobre esos cuatro proyectos porque no ha habido la capacidad y aquí bueno no lo tomen como una crítica es más bien constructivo no ha habido una narrativa clara por parte del gobierno para explicar para qué es todo esto no es para resolver el déficit fiscal porque eso la gente no lo entiende el déficit fiscal no lo puede digerir nadie no ha habido una claridad de convencer a la población de que esto es necesario es muy difícil hoy en día decirle a alguien que se necesitan tres puntos del PIB más de ingresos simplemente para cubrir el déficit fiscal sin explicar claramente cuáles son las consecuencias qué vamos a hacer con el dinero qué es lo que va a permitir esta recaudación adicional etcétera eso me parece que va a impedir una salida a corto plazo yo soy muy optimista siempre creo que hay formas y que y que cuando nos pongan contra las cuerdas las agencias calificadoras los organismos internacionales al final algo va a tener que pasar algo va a tener que pasar pero lo importante es porque ya pareciera por parte de algunos miembros del gobierno de que son conscientes de que la situación es manejable en el corto plazo que la situación internacional es tal que quizás no sea necesario tomar esas cuatro medidas importantes y eso es lo peor que nos puede pasar es que se crea que podemos seguir pateando la bola hacia adelante con crédito barato combustible baratos y ahorrando siendo austeros ahí un poquito y utilizando algunos mecanismos de financiamiento poco convencionales y un poco peligrosos esto de reestructuración de deuda continua permanente ahora una gran porción de la deuda del gobierno está a cortísimo plazo pero bueno eso es lo que ante la ausencia de ingresos eso es lo que la tesorería tiene que hacerlo entonces todo esto se percibe en algunos sectores que es sostenible por un año y medio más y es lo peor que nos podría pasar porque eso dejaría al país en una situación extraordinariamente frágil si no es que explota una crisis antes de eso pero la apuesta es que reviente bueno como le hizo Carazzo el gobierno del presidente Carazzo era apostar a que la crisis reventaba en la administración siguiente y reventó en la de él eso fue y eso fue un mal cálculo realmente porque no se quiso tomar dramático bueno pero es que podría ser ahora parecido ahora podría ser parecido o sea ya estamos llegando a un 7% del déficit del próximo año 7% es una enorme cantidad de dinero que el gobierno va a tener que financiar y si no queremos perder el estado solidario que tenemos vamos a tener que hacer algo pero bueno yo les agradezco que han tenido la paciencia para escuchar estas reflexiones y si tienen preguntas encantado si muchísimas gracias la pregunta mía sería o sea tú estudié producción en California y siempre se califica como la sexta octava comunidad del mundo y estando allá veo no sé si la nación o la república los salarios de la Suprema Corte acá hay que hablar del salario de Fernando de la República nacional de los altos de la República públicos y me llamó la atención yo comparándolo con los carnes de Google con los salarios de la Suprema Corte de California en todos los Estados Unidos que era un salario sin legales digo y pues aquí no están las 10 economías del mundo ni siquiera en las primeras 100 de cómo es que aquí hay jerarcas públicos que se sienten con derecho a ganar salarios al primer mundo o sea como que querían nada sin ir a guardar los salarios yo creo que me pagan que me pagan como Rea Madrid cuando no están guardando pero realmente aquí no somos somos un país pequeño perotérico con altos jerarcas públicos que les dan unos salateazos ¿cómo reducir los salarios del mundo a gente que se siente súper que no encanta el bus que el bus usa viaja en conferencias que viajan sus presidenciales exclusivos o sea ellos se sienten con todo derecho a recibir esos salarios se sienten profesionales altamente calificados etcétera etcétera se sienten aparte de los entornos ¿cómo vamos a reducir esos salarios o no? ese es el tema que comenzamos a hablar de cada tema en aquel 20 temas y cada tema es no solo importante es muy complejo ese tema es lo más tal vez el más complejo de los temas no es el impuesto de renta venta no es salario público ese es el tema más crítico porque existe yo creo que se definió el campo de batalla equivocadamente fue un desastre la forma en que se enfocó el tema del salario público porque el salario público no es un problema es el problema del salario de algunos sectores del sector público que tienen salarios privilegiados y totalmente descontextualizados pero eso no es del sector público la gran mayoría del sector público tiene salarios de 400 mil 500 mil colones la gran mayoría pero si hay 2 mil o 3 mil personas que ganan más de 5 millones y hasta 15 millones y eso claro indigna a algunos sectores eso indigna pero entonces los sectores que se oponen a la resolución tributaria dicen que ese es el único problema está mal así no lo puede ahí tiene razón Don Albino y sus colegas en decir no puede demonizarse al sector público culpándolo del déficit fiscal porque es cierto no lo es o sea es un elemento un elemento pero un elemento importante es un elemento que es políticamente muy visual y muy delicado estos salarios privilegiados en algunos subsectores del sector público pero es así eso hay que resolverlo y eso está en proceso vean hay proyectos en la asamblea ahora hay dos proyectos de empleo público uno de ellos establece un salario máximo de 5 millones a cualquier funcionario público bueno eso ya desaparecería a dos mil digamos como el caso de los dos mil pero yo no creo que tampoco esa sea la solución esas soluciones así a rajatabla parece hay que pensarla muy bien hay sistemas de remuneración sofisticados mucho más modernos que pueden establecer niveles de remuneración razonables aquí no aquí al final las discusiones se llevan a medidas de tabla-raza y eso no es bueno porque al final es como la medida que pusieron en los últimos 12 años de congelar los salarios de los jerarcas bueno yo en todo caso yo no tenía anualidades pero entonces mi salario estuvo congelado los años que estuve ahí y hubo me imagino que don Leonardo que estuvo 8 años tuvo el mismo salario los 12 años porque como la disciplina empieza por casa siempre es entonces los ministros no hay aumento salarial nunca 12 años es lo más fácil de anunciar no hay aumento a los ministros ni a los gerentes del sector no financiero obviamente entonces ¿qué es lo que pasa? que al final en un ministerio como el mío hay 200 personas que ganan más que el ministro o el viceministro eso no es bueno tampoco nadie quiere irse de ministro de hacienda a no ser que tenga esté retirado y tenga una pensión de lo contrario es mejor irse de director de tributación o de cualquier dirección ganan 3, 4 veces más entonces ese tema de poner límites es complejo y lleva a distorsiones muy grandes pero el tema está hay varias cosas presentadas que regulan los incentivos establecen salario único hay muchas cosas que se podrían hacer en ese tema lo que pasa es que todas tienen un costo político muy grande y los gobiernos no están históricamente no hay que culpar a este gobierno el gobierno anterior nadie quiso entrarle al problema del salario público es un tema que se ha considerado tabú toda la vida pero es un tema es como el tema de la progresividad del sistema tributario un tema muy complejo muy complejo que nadie quiere tocarlo el impuesto de renta cómo hacerlo más progresivo son temas muy porque pasa lo que pasa ahora en lo que está pasando ahorita con el proyecto contra el fraude fiscal se levanta un sector de la población muy poderoso que tiene influencia sobre el Congreso y al final no se aprueba nada es lamentable y no quiero sonar pesimista porque no soy yo soy de naturaleza optimista pero son tantos los problemas que hay que empezar a resolver algunos de ellos por lo menos algunos de estos problemas y tener ideas claras de una ruta hacia adelante pero sí buenas yo soy Alejandro Madrigal en el tercer año de la carrera tenía dos preguntas la primera la primera sobre el tema digamos mucho se habla sobre impuestos indirectos impuestos a salario pero yo quería saber un poco cómo está el tema de los impuestos a las ganancias de capital porque bueno este es un tema que me apasiona la finanza del Estado General y creo que uno de los principales factores que incluyen la desigualdad social tan grande y que siente que tenemos en el país es el tema de las ganancias de capital es decir quienes ganan mucho más aparte de su salario aparte de su ingreso mucho más que solo su salario no sé qué tanto están puestos los ojos a nivel de tributación sobre ese sector digamos y si se ha planeado digamos una buena agenda de parte del gobierno agravar más sus ingresos la segunda va digamos va relacionado a esa incapacidad institucional que yo he observado que tenemos para solucionar la situación física que tenemos yo tengo varios amigos que trabajan en un gobierno digamos en costos de confianza que se yo asesores legislativos asesores de ministros y ellos me comentan un poco que parte de las grandes dificultades ellos se identifican como dos dificultades grandes para solucionar la situación que tenemos la pobreza una es la inflexibilidad que hay en prácticamente todo el sector público en cuanto a los empleados y su puesto es decir hay hay una dificultad para que las instituciones sean eficientes porque hay muchísimos mandos medios y empleados que son inamovibles y por lo tanto tienen un incentivo para ser eficientes en su labor entonces por ejemplo bueno que se yo uno de mis mejores amigos que es jefe de despacho del ministro de justicia que también lo fue en el IMAS me dice mira yo tengo que se yo tales personas a cargo les otorgo varias responsabilidades quiero que las saquen en tanto tiempo duran el doble duran el triple de lo que yo les pedí y no puedo hacer nada al respecto soy su superior en cuestión de jerarquía pero no puedo hacer nada si un grupo de empleados saca las cosas en el doble del tiempo en el triple del tiempo de lo cual le dan y el costo político lo asumen los jerarcas porque son los que salen en televisión pero hay una institucionalidad muy rígida que hace que los jerarcas puedan sacar las cosas de manera muy lenta muy lerda porque el empleado no tiene ningún incentivo no se mueve nadie los va a despedir en el banchante en la propiedad y eso pasa que en la universidad también y la otra que yo identifico también es que en Costa Rica siento y empezando por el parlamento hay una facilidad para entorpecer los procesos muy grande cada vez que hay hay algo caminando que a mi sector o a mi personalmente no me favorece lo lleno de emociones o lo apelo infinitamente en tal institución de la contraloría hasta la cuarta en cualquier institución que se me ocurra y puedo alargar un proceso muchísimo más y eso pasa en la asamblea legislativa con la aprobación de proyectos en general si un proyecto casi que no va con el consenso de prácticamente todas las fracciones no pasa porque como solo que un grupito de diputados como pasa mucho ahora con el tema fiscal lo emocione lo emocione infinitamente te das un arsenal de emociones y lo presenta y no sale nada es decir yo quisiera saber que tanto los demás parlamentos en la región funcionan así o las instituciones en el país que sea tan fácil entorpecer cualquier proceso o cualquier intento de avance digamos sobre el progreso qué montón de temas y todos complejos no hay unos lo del sector público es un tema universal no es solo en Costa Rica lo que sucede es la falta de mecanismos de evaluación de desempeño efectivos la sufre la mayor parte de las economías el problema es muy complejo y requiere de una disciplina y muchos años para resolver ese tema algunos el empleo los proyectos que hay en discusión en la asamblea tienen que ver algunos con eso cómo establecer evaluación de desempeño pero se ha demostrado en muchos países que evaluación de desempeño en el sector público es muy compleja y esa permanencia de los empleados públicos aquí y en la mayor parte del mundo tiene ese problema quería referirme un poquito al primer tema que es muy interesante que es las cargas sociales mencionaste cargas sociales porque es un tema muy importante Costa Rica es de los países con cargas sociales más altas del mundo cargas sociales hacen que el salario la carga social general sobre el salario ya sobrepasó el 50% ahora con los últimos ajustes de la caja 52% mientras que entonces claro el trabajo se convierte en el factor de producción más grabado porque tenés el capital que está grabado ¿a qué tasa? digamos máxima el 15% la máxima tasa sobre dividendos puede ser 0, 5, 8 o 15% bueno el 30% sería a las utilidades de las empresas pero al capital digamos el capital es un 15% el trabajo es un 52% obviamente el incentivo hay un gran desincentivo a contratar mano de obra porque es carísima en Costa Rica es muy cara ¿hay soluciones de problemas? sí Colombia hizo algo muy interesante y trajimos al ministro Cárdenas aquí hace cuando yo estaba en Hacienda a que nos explicara la situación lo que él había hecho él lo que hizo fue reducir la carga ellos la tenían como un 40% ellos la rebajaron a la mitad de las cargas sociales pero incrementaron el impuesto a las utilidades de las empresas en un monto equivalente para hacerlo fiscalmente neutral de manera que luego Hacienda recaude los fondos y los transfiera a la seguridad social pero el trabajo es más barato eso es una posible salida que a otros países ya la están intentando es complejo es complejo porque me dijo el ministro que lo que más le preocupó a él fue más bien la oposición de la seguridad social porque decían que si la plata entraba al gobierno no salía que esa transferencia el gobierno iba a ser muy compleja pero es un tema crítico el empleo y el empleo informal en Costa Rica está muy alimentado por el costo de las cargas sociales y laborales en Costa Rica es muy alto y no hacemos nada porque es el como dicen el más débil es el que se deja le pongo los impuestos entonces las cargas sociales y laborales aumentan mucho más fácilmente que el impuesto sobre la renta o los dividendos entonces eso es un tema muy importante que no se está haciendo nada al respecto no se está haciendo nada al respecto al contrario se está aumentando la caja del seguro social actúa como actúa independientemente del gobierno como si fuera parte de otro país la caja del seguro social ni siquiera consulta con el gobierno medidas que tienen implicaciones financieras enormes para el gobierno en parte de esos 300 mil millones que van ahí de nuevos hay casi 100 mil que son entre la caja y los otros sistemas de pensión que los creó una decisión de la junta directiva de la caja que barbaridad eso pero bueno ese tema sí ese tema debería entrar y yo he abogado mucho porque se mete el tema en la agenda no se quiere tocar el tema se considera muy complejo pero alguna administración vendrá que tenga que ver eso porque va a ser muy difícil restablecer o hacer crecer el empleo formal en Costa Rica con cargas sociales tan altas la gente busca la informalidad sí hay un tema que usted mencionó de la dificultad de hacerle entender a la población sobre algo que es intangible para ellos y hay un tema que siempre me ha llamado atención y creo que también por mí me dicen también los jerarcas que no ponen parte de sus preocupaciones de que esa carga tributaria está amenazada a que sea menor porque nuestra fuerza laboral cada vez no es pequeño es una cuestión de un tráfico en general recuerdo solamente los superlímpicos de funciones han sido los únicos como que siempre se preocupan de que estamos en una población que se está creciendo y eso es algo que amenaza la crisis pública o sea una población que se está mereciendo amenaza la carga tributaria y además toca el punto que usted mencionó y es las demandas de la población o sea esas demandas en salud y en pensiones van a crecer y van a ser más costosas por la tecnología porque antes las demandas eran curar infecciones y vómitos diarreas y ahora el cáncer y muchas las fuentes muchas y más costosas y no sé tal vez hay un momento que no es la mía y la parte política yo siento que también no hay mucho incentivo en hablar de estas cosas que son de muy largo no muy largo plazo de largo plazo porque porque usualmente por ejemplo estamos cuatro años o sea ¿qué sentido tengo que hablar de envejecimiento de la población estamos apagando incendios y los temas importantes se posponen ese tema que mencionas es crítico o sea es seriasísimo el tema de digamos actuarial de las pensiones el costo para el Estado de los regímenes de pensiones hoy en día te podría quebrar financieramente el país en 10 años si no se hace algo importante solo el costo del sistema de pensiones del poder judicial tiene un déficit actuarial a 20 años de un 4% del PIB o sea en 20 años va a ser un 4% del PIB el déficit del régimen del poder judicial y como el Estado es garante eso va al presupuesto de la República si no lo cambian y traten de cambiar algo a los magistrados bueno esa pelea se está dando ahora por eso se dejó en el régimen de pensiones en los regímenes de pensiones que pasaron cuatro proyectos se dejó el del poder judicial afuera porque los números que presentó Supén son realmente alarmantes ese sistema de pensiones puede crearle al Estado una obligación financiera gigantesca y los otros también menos menos el IBM puede pasar 20 años sin que digamos entre dificultades financieras serias serias lo que pasa es que se va deteriorando los montos de las pensiones el servicio se va deteriorando el del poder judicial ese sí es si no se cambian los beneficios o las construcciones el Estado va a terminar pagando una fortuna dentro de creo que el 2016 o 2017 ya comenzaba a tener un flujo negativo ya este año o el próximo ya comienza a ser negativo el flujo o sea que va a tener una transferencia del presupuesto para cubrir por ahora algo pequeño el inicio pero ese va aumentando exponencialmente con respecto de la equidad yo he hablado con muchas personas en respecto de que parece que es muy extraño que el tema de la equidad no lo enfrentamos de una manera simple hay altísimas cargas sociales es poco razonable tratar de subir los impuestos ahí tenemos la posibilidad de subir el IVA que también es poco razonable se puede extender y hay algunos servicios que sí pero eso generalmente es regresivo le podemos subir la tasa que también es regresiva podemos eliminar la canasta básica que también es regresiva entonces solo queda un campo o usted hace algo con respecto de los impuestos de renta o le va a quedar muy poca posibilidad de hacer ninguna otra cosa entonces si usted quiere mejorar el déficit y al mismo tiempo no empeorar la equidad lo único que queda es subir renta pero yo no he logrado que ninguna persona que ha estado en el gobierno o una persona que ve esto me dice vamos a enfocarnos solo en renta sino que siempre el enfoque es en IVA y en renta y entonces eso se vuelve creo yo mucho más difícil porque yo no estoy de acuerdo con que suban el IVA pues me parece que eso no va a ser equitativo se puede ampliar en algunas cosas y algo muy limitado y la otra cosa es que nadie habla de los impuestos sobre las externalidades que hay creo yo cinco o seis impuestos relativamente grandes que se pueden hacer sobre externalidades como plásticos o como carbón o carbono o externalidades fuertes en donde se puede sacar tal vez medio punto del PIB tal vez un punto del PIB 500 millones de dólares me parece que se pueden sacar es un punto del PIB y habría que ser creativo habría que ser drástico pero creo que se puede y nadie habla de eso tampoco el impuesto al carbono es una cosa ya muy bien desarrollada en muchos lugares ya está empezando la gente el impuesto es un impuesto que me gusta mucho porque yo participo en eso el impuesto sobre la comida Malsana que también es un impuesto que sería interesante poner el impuesto obviamente sobre los licores y los cigarrillos ya está y se puede hacer mucho más fuerte un paquete de cigarros en Manhattan que el otro día estaba costaba 12 dólares una persona yo en una farmacia comprando un paquete de cigarros y veo cuánto le cobran cobran 12 dólares y aquí vale creo que hasta dos mil pesos hay cigarrillos y menos incluso y el plástico por ejemplo que es una cosa que tiene un consumo muy alto yo calculo yo calculaba así sacando números se pueden sacar 50 millones de dólares solo poniendo un impuesto razonable al plástico entonces hay varias alternativas creativas que tienen consenso político y normalmente todas las personas que están en el gobierno le dicen a uno es que no se puede porque en el gobierno no se puede hacer es que no se puede por cosas políticas yo creo que hay una cuestión de falta de creatividad y en algunos casos falta de decisión de que las cosas se pueden hacer porque el que no se puede hacer algo políticamente yo no lo compro alguien es el presidente y si usted va a ser presidente hasta el final del periodo aquí no estamos en África y a usted no lo van a ir a hacer un golpe de estado si usted cambia esto y entonces dice no es que no se puede por esto no se puede por lo otro y normalmente yo creo que es que no hay un deseo de entrarle al problema y de ser creativo y las cosas en el sector privado tampoco son fáciles no es que sea difícil en el gobierno y fácil en el sector privado en los dos es difícil lo que pasa es que en el sector privado hay un poco más de obligación y de necesidad de hacerlo son dos temas críticos los dos primero voy a hablar de renta y después de todo lo que tendría que ver con actividades vinculadas al medio ambiente que es un tema fascinante también en el cual trabajamos durante una propuesta que hicimos a la salida del gobierno de la presidenta que se llama en rutas a la conservación fiscal hay todo un capítulo que fue coordinado por Mauricio Soto aquí compañero de ustedes en donde se establece se proponen se sugieren varios impuestos vinculados de alguna u otra forma al ambiente al medio ambiente extraordinario y pusimos todo un capítulo en esas cinco patas le añadimos una de camino pero de camino porque llegamos a entender un año antes de salir que todo esto sin un enfoque ambiental y una política fiscal amigable con el medio ambiente es peligroso porque estamos ignorando un tema fundamental en el cual Costa Rica ha adquirido un compromiso internacional muy serio bueno esa propuesta le hicimos al gobierno se le hicimos se echó todo básicamente yo no creo que se haya adoptado ninguna había cuatro o cinco propuestas que se hicieron con respecto al tema si es que requiere apoyo político pero requiere también luchas se necesita capital político para enfrentar eso si vas a atasar por ejemplo la contaminación en general bueno la pelea que tienes que dar con los importadores de autos usados con los importadores de los nuevos esas peleas tienen que ser un ministerio de hacienda muy fuerte un presidente muy fuerte y con gran liderazgo para que le diga al ministro de hacienda ese pleito nos lo compramos si o si bueno eso no se dio no se ha dado en esta administración en las anteriores no se levantó siquiera porque el tema no era tan visual como es en los últimos años nosotros ya lo levantamos y lo hablamos en una mesa de diálogo nacional y hubo una gran recepción al tema pero no ¿cuánto se puede hacer en la recaudación? bueno depende depende lo que se haga y como se quiera penalizar de nuevo puedes penalizar muchísimo pero solamente hay que empezar por poco el tema más crítico es el otro que mencionaste renta igual en el programa de consolidación fiscal nosotros propusimos medidas de renta que podrían duplicar lo que se está haciendo ahora porque es cierto renta es un problema muy serio en Costa Rica el impuesto de renta es el impuesto más importante en todas las economías avanzadas y emergentes en Costa Rica no lo es es ventas y además renta en Costa Rica es muy peculiar porque viene una gran proporción de los asalariados porque da deducción en la fuente rentas del capital son muy bajas rentas del capital van de 0 a 15 los salarios van hasta 25 pero la renta pasiva de capital ahora se están uniformando pero aún así a niveles muy bajos nosotros intentamos propusimos que se hiciera se fuera mucho más agresivo con renta tiene que serse más agresivo pero sobre todo quitar las exoneraciones bueno ese es el más no 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 mira el tema de exoneraciones es lamentable porque digamos de nuevo si yo invierto en una cooperativa pago el 5% si invierto en un banco pago el 15% o el 8% o el 15% es un desastre puedo segregar mis rentas pero de lo más serio de todo esto es que la propuesta nuestra incluía la adopción del concepto de renta global y renta mundial aunque esta renta es más compleja y es más que todo para controlar el flujo de capital la renta global es básica es elemental no es posible que en Costa Rica y este gobierno no quiso adoptarla no la globalizó para rentas pasivas de capital pero no para las fuentes de ingreso por ejemplo ya se dio entonces ¿qué pasó? si ahora yo tengo un salario sobre el cual pago el 25% puedo tener ingresos financieros que pagan el 10 o el 5 no se puede juntar las rentas y lo más crítico es que la legislación comercial permite que un negocio se separe en varios componentes que lo hacen todos un restaurante tiene una pequeña empresa que genera el licor otra la comida y otra los servicios hace tres declaraciones y eso es legal la ley lo permite entonces las tres empresitas pagan el 10% como máximo alguna hasta puede tener pérdidas si juntaran las tres porque son el mismo beneficiario final pagaría el 20 o 30% qué pena es más se da a niveles casi absurdos los doctores yo tengo un doctor que me factura a veces a nombre de una compañía si me hace un electrocardiograma un ecocardiograma y su consulta esa parte de otro nombre de otra empresa ay digo yo qué ganas de decirle él a mí me lo hace y se da el tupé de asesorarme financieramente porque cada vez que me sentaba a ver el doctor 45 minutos era él dando consejos financieros de cómo debería ser la economía y la del sistema tributario y 15 viéndome a mí y no pagaba ganó ganas de decirle qué ganas de bueno ese es el problema de la renta global que no se globalicen esa renta cedular que tenemos es nefasta para efectos de progresividad impide la progresividad del impuesto de renta eso es lo más serio lo que opinas es con que las cargas sociales son altas con que el IVA no es lo no es la manera con el hecho de que el mismo sistema le hace que exista déficit por la misma gente que quiere que haya déficit es la gente que presta la plata al gobierno si entonces no es tener la explicación de lo que pasa la política de cómo no es claro y cuando se dice que es que no se puede hacer bueno es que no no es que no implica no tener conciencia social para resolver para que el país pueda financiarse adecuadamente eso es solidaridad uno tiene que ser solidario pagando la parte que le corresponde perdón tal vez una pregunta más porque está siendo tarde hola que tal ¿cómo estás? ¿cómo estás? gusto de saludarte ¿recuerdas cuando tuvimos con el tema de los de los riesgos bueno después de ver el tema de los riesgos por desastres me correspondió colaborar en un estudio de déficit fiscal y cambio climático en Costa Rica para el Banco Interamericano de Desarrollo resulta que hay no solo una correlación muy fuerte sino que hay una serie de partidas que claramente se responden se corresponden con eventos por desastres que le han dejado el Estado en recuperación que le han dejado el Estado en reasignación de proyectos de inversión a veces ya evaluados en atención y en otra serie de cosas perdidas acumuladas en déficit impresionantes o sea estoy hablando de grandes partidas ya del déficit no de los ingresos fiscales sino del déficit mucho de esto es porque incrementar o exacerbar riesgos es muy gratuito la gente que exacerba riesgos no compensa es el tema de las externalidades grandes ¿verdad? y que no tenemos una estructura también como decía Bernal ¿verdad? esto es políticamente correcto pareciera que es palatable pero no hay no hemos tenido por mucho tiempo una ley de externalidades adecuada que nos permita comenzar a incorporar estos elementos es automático cada vez que ocurre un evento a la comisión de emergencia le entra automáticamente por cada declaratoria de desastre por excedentes de las instituciones autónomas una cantidad y entonces ahí Raimundo y todo el mundo aprovecha para decir que la carretera fue dañada por el último evento que los postes hay que hacer los nuevos y con chape de oro etcétera con ese folclorismo nacional que podemos tener en algunas zonas y claro el estado no da para tanto no podemos continuar con un esquema donde uno tenga acciones sobre terceros y el estado venga y sea el que pague digamos las bananeras por ejemplo que han tapizado de muros de contención los ríos de diques para que no se inunden esas áreas y los caudales se nos están empozando en las partes bajas de las cuencas y el estado sigue rescatando a las poblaciones de esas partes bajas de las cuencas etcétera etcétera ahora las extracciones irregulares de materiales en los cauces de los ríos que nos están pasando una retroerogación y una factura grandísima y los que están extrayendo excesivamente esos materiales haciendo mucho dinero con extracciones de esos materiales haciendo más alcantarillas y más productos de materiales y de cemento vendiéndolos al mismo estado o sea realmente uno se pone a pensar ¿qué es lo que está sucediendo digamos en esta lógica donde el estado no tiene un instrumento que pase las facturas a quien corresponda ¿verdad? y sea el que haga el rectoraje pero no que sea el pagador final ¿verdad? de estos elementos lo estuvimos hablando en aquellos momentos que tuvimos aquellas discusiones pero ahora digamos con datos uno quisiera ver este ¿qué se puede hacer con la experiencia que vos tuviste? con este ¿verdad? porque es como una suma muy grande de varios elementos que uno observa claro todo eso es parte de la política ambiental política fiscal en armonía con el medio ambiente todos esos temas a mí lo que me da pena es que muchos de esos temas que hemos conversado sobre los que hemos conversado no se discuten a nivel nacional no se discuten estas cosas yo esperaría que foros como bueno centros como la universidad de Costa Rica que tienen la capacidad para levantar esos temas lo hagan más prominentemente es que no hay diálogo nacional sobre los temas importantes aquí no hay el diálogo es de Hacienda o de la prensa aquí la discusión económica la tiene la prensa ellos son los que establecen la agenda es lamentable la prensa escrita y radial son los que nuestra amiga Amelia es la que establece la agenda del día así es Costa Rica no tiene foros para discutir política pública y hay que hacer algo al respecto yo esperaría que por ejemplo este tipo de discusiones que tuvimos hoy debería hacerse mucho más frecuentemente con temas más puntuales por ejemplo eso todo qué medidas pueden tomarse para que la política fiscal esté más en armonía con el medio ambiente de manera que el presupuesto no tenga que sufrir lo que sufre por los desastres naturales y el desorden que vivimos el abuso del medio ambiente bueno eso y poner presión nacional sobre eso ¿quién lo va a hacer? Hacienda está pagando incendios día a día nadie entonces no hay quien mantenga ese tipo de discusión eso es una idea para que la escuela el instituto promuevan este tipo de diálogo y existe un mecanismo para la transmisión de estas ideas a la comunidad el otro elemento que uno observa es algo de contradicción también el ejercicio de la política pública ahora le di a un día a estos con algún asomo de asombro que ahora no quieren que los vehículos que son más eficientes energéticamente tengan alguna exoneración más allá de cierto límite y por otro lado pues el país quiere llegar a ser neutral en algún momento ¿verdad? este bueno si uno no logra revertir los incentivos económicos ¿verdad? realmente pues uno no va a poder tener aquí transporte de primera calidad limpio nunca ¿verdad? nunca si lo que pasa es que falta ver asuntos cosas aisladas así es muy complicado digamos y eso nos pasó a nosotros ver estrictamente el impuesto sobre los autos eléctricos uno no puede si no hay una política vos no puedes tomar medidas individualmente porque entras en contradicciones después y hay grupos de presión tiene que haber una política clara que sea comunicada a la población y en la cual se encajen todas estas medidas ¿verdad? uno no puede estar improvisando y decirle si le voy a dar hoy a ese sector ese beneficio no ¿verdad? cuenta de que te van a asaltar todos los demás están alrededor así no ese es el problema que no hay no hay la conducción de la política pública ¿eh? ¿sí? ¿todo lo que quieres más subsidios? claro por supuesto se puede percibir simplemente como una exoneración más en vez de en vez de un impuesto a la contaminación ¿no? pero bueno ese es el ahí les quedan esas ideas me alegro mucho que hayamos podido tener esta oportunidad perdón don Edgar ¿cómo está? usted habló de esa baja cultura tributaria que tenemos particularmente en este país y el hecho de que tenemos por lo menos casi 30 años de que los proyectos de reforma fiscal se vienen cayendo entonces esto nos lleva a ver y nos revelan cosas como de Panamá Papers sobre estos papeles de Panamá que tenemos ese deporte nacional de baja cultura tributaria ¿cómo salir de ese empantanamiento? a veces uno ve con un poco de envidia a veces que en los países de Sudamérica Chile, Perú, etc tienen como regímenes muy muy estrictos es una coacción tributaria verdaderamente pero parece que con resultados bastante satisfactorios ¿cómo levantar esa cultura tributaria en Costa Rica para los próximos? por eso precisamente por la situación esta que es un deporte nacional particularmente en el sector empresarial y en otros sectores de evadir impuestos no, no, ese tema de la cultura tributaria es la esencia digamos de muchos de los problemas que tenemos y solo se puede atacar desde ambas vías por una incrementando la cultura desde la escuela primaria la cultura tributaria incentivando la concientización sobre la importancia del pago de los impuestos desde la escuela primaria y durante todos los estudios de una persona la otra es un sistema de penalización al incumplimiento muy claro y definitivo y no lo que pasa aquí que va al congreso una propuesta y llegan los abogados tributarios a volársela y se la vuelan ¿es eso? ¿es la credibilidad? ¿es la credibilidad de paz? ¿si el gobierno no trabaja en la credibilidad ¿cómo va a lograr absoluta? claro todo está vinculado si no hay confianza que el gobierno pueda hacer bien las cosas yo no voy a querer pagar impuestos lo que pasa es que eso eso es tan malentendido porque eso es entender como si el impuesto fuera voluntario ¿y no? eso es lo que pasa no, no, pero interesante el tico dice si no me gusta cómo hace el gobierno las cosas yo no pago impuestos bueno, eso no es así la ley exige pagar impuestos aunque el gobierno no haga nada exige claro ayuda, sí yo tengo un incentivo de que me arreglen las calles que es como está comenzando a funcionar algunas de las municipalidades que uno ve el resultado directo de que le recogen la basura le arreglan la calle y el ornato del parquecito me gusta entonces yo pago impuestos territoriales con satisfacción en mi cantón es así y en 20 o 30 cantones es así bueno, a nivel nacional es muy complejo porque los beneficios no se ven directamente cuando yo contribuyo impuestos es para el bien social nacional no es para para mi calle ni para pero bueno ese es un tema así que hay que seguirlo trabajando permanentemente bueno pues el agradecimiento a Edgar por esta conversación que será la primera y la idea es seguir teniendo este tipo de diálogos en la escuela sobre es una doble idea por un lado temas de economía contemporánea nacional o a veces internacional pero además con personas que han pasado por la escuela que son parte de la profesión muchas gracias por estar acá y muchas gracias a Edgar